El líder Yatama Brooklyn Rivera dio a conocer que comparecerá este jueves en la Comisión Especial para Temas Electorales, donde propondrá algunos puntos que deben incluirse a la iniciativa de reforma que presentó el gobierno, entre ellas el tema de las cédulas vencidas y la demanda de este nuevo formato. No se ha contemplado la sentencia de la Corte Interamericana de Derecho Humano en el caso de Yatama, el Estado de Nicaragua, que desde 2005 está ahí una sentencia en la que manda a reformar la ley electoral para incorporar aspectos de participación plena de los pueblos indígenas y afrodescendientes dentro del sistema electoral para la elección de sus autoridades propias, basado en sus costumbres y tradiciones. Un lugar sobre las cédulas vencidas y la demanda de nuevas cédulas en la costa es un problema grave. ¿Qué pasa? Vienen las elecciones y se va a violar el derecho constitucional de votar. Hay mayores garantías para que haya un proceso limpio, transparente y observado en las elecciones. La propuesta que está ahí es muy restrictiva, excluyente y también no va a haber observadores internacionales. Más bien habla de acompañante. Rivera dijo que como Yatama están dispuestos a escuchar a la oposición sobre las propuestas y luego ellos presentarla a dicha comisión. Bueno, si se nos hace la petición formal, lo vamos a hacer porque somos parte de ese bloque opositor y esperamos pues que como coalición, como bloque podamos hacer aporte a este proceso reformador de la ley electoral. Noticias 12, Darlen Tellez.